Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Para los que no me conocen, yo soy Tato de Tato Mateando. Me encuentro nuevamente en Ciudad del Este, en la República Hermana de Paraguay. Hace un par de meses publiqué un vídeo sobre la ciudad. Hoy estoy de nuevo acá porque muchos de los suscriptores y los amigos me escribieron pidiéndome precios. Bueno, pues a eso vinimos, a mostrarles precios de artículos puntuales para que ustedes desde su país puedan comparar si realmente les conviene o no, de acuerdo al cambio, vean si les conviene o no es negocio. Pero bueno, Ciudad del Este no es solamente compras, si vienen de visita a las Cataratas, a Fogos de Iguazú, a Puerto Iguazú, es una ciudad que vale la pena visitar, como toda ciudad fronteriza tiene sus códigos, sus atractivos, así que yo los invito a visitar Ciudad del Este. Ahora me encuentro particularmente en Shopping China, dentro de Shopping París, donde hicimos unas imágenes en el vídeo anterior. Elegí particularmente este lugar porque acá encontramos de todo, acá hay para todos, para señores, señoras, para los chicos. Y entonces lo que voy a hacer es mostrarles cosas, artículos puntuales para que ustedes puedan comparar precios con marca, modelo, artículos que sea fácil de buscar, no una marca complicada, sino todo cosas conocidas para que ustedes hagan sus números, saquen sus conclusiones. Si me acompañan, vamos a dar una vueltita por el Shopping. Les recuerdo, Shopping China, dentro de Shopping París, acá van a encontrar absolutamente todo. Bueno, por donde estaba grabando la intro, donde me encontraba, lo que tengo más cerca es tecnología, así que empezamos con eso. Acá tenemos, por ejemplo, el DJI Mini 4 Pro. Este es el último drone de los pequeños de DJI, una marca que a mí me encanta. De hecho, ahora estas imágenes están siendo grabadas con una cámara DJI. Y acá tenemos el precio, 819 dólares. Si sos extranjero, te corresponde el precio que dice Tax Free, porque los extranjeros no pagamos IVA. Entonces, un tip que te doy, trae tu documento para demostrar que no sos de Paraguay. Y acá tenemos el mismo DJI Mini 4 Pro, pero con el control con pantalla, con un precio de 1019 dólares. Estos son artículos puntuales. Seguimos hasta el final del video, porque aparte de ir mostrándote de todo lo que hay acá, que es interminable, te voy a ir dando tips y consejos que te van a servir a la hora de venir a visitar esta ciudad. Este pantallazo es como para que te hagas una idea de la superficie, de lo grande, del local, que es interminable y de la cantidad de mercadería, cantidad y variedad de mercadería. Siguiendo con lo que es tecnología, acá nos encontramos en la parte de GoPro. Está la línea completa, tanto de las cámaras como de los accesorios. Y para tener una idea de precios, acá tenemos la GoPro Hero 12 Black, que es también la última, la última edición. 565 dólares, este es el combo, la edición de creadores, que viene con flash, micrófono, trípode, una batería extra. Después, la Hero 12 básica, que la cámara es la misma, vale 410 dólares. Yo les voy tirando datos, precios. Acá hay otro pack de una Hero 10, son versiones anteriores, ¿no es cierto?, 349 dólares. También vienen con su estuche, como vienen creo, si no me equivoco, a partir de la 9. A partir de la 9 vienen con la valijita, muy práctica para este tipo de cámaras de acción, que uno las lleva de acá para allá. Acá tenemos cámaras 360, esto está muy de moda, tenemos la 360 X3 en 450 dólares en oferta. Cantidad de accesorios, tanto para 360 como para GoPro. Se usan muchos selfie stick, palitos invisibles en el caso de la 360. Acá tenemos esta, también es nueva, la Insta 360 GO 3, una cámara muy práctica, muy versátil, a 390 dólares. Y la Osmo Action 4, que también es la última de DJI, un valor de 499 dólares. Siguiendo con los drones, tenemos este combo de DJI Avatar, que viene con ese mando y un tipo de gafas especiales, no sé cómo se llaman en realidad. El Explorer Combo, 1.279 dólares. Esta versión, 1.199 y esta versión, 1.400, 1.399. Pero, bueno, esto no se termina acá. En drones hay un montón, pero como les decía antes, voy a poner solamente precios de las marcas conocidas. Hay drones mucho más económicos, mucho, pero lo que les estoy mostrando es para lograr una calidad de imagen profesional, es otra cosa. Tenemos el DJI Air 3 Fly More Combo, el que viene completo con 3 baterías y su cargador múltiple, en 1.699 dólares. Después tenemos el DJI Air 3, en 1.200, y el Mavic 3 Classic, 1.749. Yo no los quiero entregar mucho con los drones, simplemente mostrarles que está toda la variedad, la línea completa de DJI, que es muy amplia. Se adaptan a todas las necesidades para todos los tipos de usuarios, para novatos, profesionales, para uso laboral. Se adaptan perfectamente. Ahora vamos a seguir, les voy a mostrar un poquito las computadoras, pero en el tema computadoras, bueno, los precios, se sabe. Hay un rango muy, muy amplio, porque depende mucho de la configuración de cada máquina, ¿verdad? Tenemos de 700 dólares, 630. Miren cómo pasa una de 630 a otra de 1.450, evidentemente, con distintos componentes, distintas capacidades, dependiendo el uso que le va a dar cada uno. Hay máquinas premium, hay máquinas para gamers, como también hay máquinas de oficina, que son mucho más económicas, que necesitan, que ocupan mucho menos recursos los programas que se ocupan. Acá tenemos un campus de 365 dólares, para darte una idea, tiene un procesador AMD Ryzen 3, 4 GB de memoria RAM, 128 GB de estado sólido, pantalla de 14 pulgadas, Windows 10. Así que, bueno, podemos ver que hay una cantidad, ya, acá encontramos una, 230 dólares. Hasta ahora, no mire todas, pero es la más barata que vi. Y si por ahí no necesitas una re máquina para, para jugar o cosas así, te puede super servir esa computadora. Pañama hasta el final de este video, porque te voy a mostrar también muchos tips, te voy a contar cosas. Bueno, lo más conveniente, considero yo, es venir con el efectivo. Acá tenemos instrumentos musicales de cuerda, teclados, amplificadores, micrófonos. Eso también es muy amplio y un público muy puntual. Que sea conocedor de eso, yo sinceramente desconozco del tema. Les voy a mostrar un poco de parlantes y auriculares, que eso lo pueden comparar tranquilamente. Yo se los muestro con precio y modelo, para que ustedes tengan una idea y puedan chequear los precios. Tenemos el JBL by Harman, Extreme 3, 195 dólares en oferta. Muy lindo, hay negro, camuflado. Después tenemos el más grande, que es el Boombox X3. Ahí, entienden que hay mucha gente, por ahí no puedo ocupar todo el espacio para filmar. 340 dólares. Estas son cosas comparables. Y el Boombox 2, 275 dólares. Tenemos el Charge 5, 98 dólares. Yo voy mostrando cosas que son medias típicas. Que la gente viene, busca lo que me consultaron, precios en los mensajes. Así que voy mostrando un poco puntualmente eso. Tenemos estos modelitos de Marshall, espectaculares. 198 dólares y 160 dólares. Pero como pueden ver, hay una cantidad de modelos. Cabe aclarar y destacar que en esta casa son todos productos originales. Acá es todo mercadería posta. Y los precios están todos puestos. Acá no se negocia. Los precios son los que están a la vista. Y ese es el precio. Acá les voy a mostrar un poquito de auriculares. También es interminable la cantidad de modelos. Pero voy a buscar alguno que sea común de encontrar. Para que ustedes puedan hacer su comparativa. En marcas están todas. JBL, Sony, Redmi, Sion. Y tenemos in-air. Y tenemos vinchas. Yo voy buscándome un huequito donde queda sin gente. Bueno, por ejemplo. Airpods. Lo tenemos acá. Bueno, acá les muestro. El Pure Bass. De JBL. Tenemos el T1-515 dólares. En blanco. Y en negro. También está esta versión. Con colores más infantiles. 25 dólares. Es el modelo JR310. Acá les muestro un modelito de Aigua. Es AWX107W. Con un valor de 12 dólares. Pueden ver. Están los modelos. Están todos. Hay una particularidad. Acá en Ciudad del Este. Acá les voy a mostrar un poquito de JBL. Inalámbricos. Algo así. Este modelo. Live Free 2. Y un precio de 100 dólares. Y este. Ya que es más Pro. Es el Pro 2. Que tiene pantalla en el cargador. Y todo eso. 195 dólares. Tenemos modelitos en Sony. En 90 dólares. Por ejemplo. El WF-C700. Galaxy Bud. Que lo pueden comparar. El 2 Pro. 150 dólares. Con esto. Ustedes se van haciendo una idea. Obvio que esto no termina. Acá tenemos adaptadores de corriente. Cargadores. Que esto. Bueno. No es muy fácil de comparar. Nadie va a venir hasta acá para comprar un adaptador. Pero lo que quiero mostrar es que hay absolutamente todo. Yo tengo que llevar uno. Porque estoy viajando. Y me olvidé. Mi cargador universal. Y vamos a aprovechar que estamos acá. Fíjense que hay. Infinidad de modelos. De precios. Calidades. Depende la potencia. La velocidad de carga. Hay un montón. Acá llegamos a una parte que. Más de uno me preguntó. Que me dijo. Que ellos no toman. Pero para saber. Para un amigo. Así que les voy a. Les voy a mostrar. Hay una variedad increíble. En todo tipo de bebidas. Les voy a mostrar. Para que tengan. Referencia. Un clásico. Un Jack Daniel. El número 7. 17 dólares. Con 50. Después. Obviamente. Está toda la variedad. Ese que les mostré. Es de un litro. Tenemos el Honey. Fire. Apple. Evan William. Evan William. Voy a mostrar un poquito. Precios de las marcas. Más conocidas. Acá les quiero mostrar. Una promoción. De Johnny Walker. Que comprando. 135 dólares. En cualquiera. De los productos. De Johnny. Te llevas. Una valija. De regalo. Eso da promoción. Suele haber. Mucho de ese. Tipo de promociones. Es en bebidas. En bebidas. Y en perfumería. Perfumes. Que vienen con una crema. Con un SSR. Con una mochila. Una cartera. Pero acá. Volviendo al tema. De las bebidas. Tenemos. El Johnny. Etiqueta roja. Tenemos en 14 dólares. Ya tenemos más. Tenemos. El Johnny. De 3 litros. Con su correspondiente. Amakita para servir. En 79 dólares. Marcas conocidas. Grand. J&B. White Porsche. Bat. Y también en todas las medidas. Ojo. Tenemos petaquitas. Hay. Medidas individuales. Acá tenemos. Más variedad de whisky. Este es muy conocido. Por mis amigos. Para que lo vean. 21 dólares. El Jameson. Pero pueden ver. Que hay de todo. 37. Como les decía. Que vienen también. Conjuntos. Promociones. Acá podemos ver. Una colección de Johnny. Con. Un etiqueta azul. Un 18 años. Un etiqueta dorada. Y una etiqueta negra. Esa caja así. De 4. Sale. 4 por 200 centímetros cúbicos cada uno. Eso le sale 105 dólares. Acá tienen física la valija. Que. Que está en la promoción. Con los 135 dólares. De compra de productos Johnny. Se la ve muy linda. Una valija. El tamaño de valija de cabina. Acá la variedad que hay. Acá hay vodka Roberto Cavalli. Me encantan las botellas. La presentación. Queda lindo en cualquier lado. Esta. Para que se hagan una idea. Valen 67 dólares con 90. Y esta que se ve que. Esto es dorado y plateado. Que deben ser una edición especial. 76 dólares con 50. Ojo. También tenemos vodka de 12 dólares. O sea. La variedad es increíble. Hay para todos los gustos. Y todos los bolsillos. Más variedad de vodka. 8 con 90. Por ejemplo. Un absolute. 16 dólares. Gran variedad. No sé si están todos o no. Porque no sé cuántos son. Pero. Hay muchos. Vamos a ver un poquito de. De variedad de. De mezcal. Mezcal joven. Mezcal reposado. Tequila. Ahora vamos a. A mirar los precios. Para que se den una idea. Este mezcal reposado. Que tiene. A ver si alcanza a tomarla a la cámara. Ahora sí. Sí. Se lo ve. Tiene su escorpioncito. Abajo. O sea. Mezcal joven. 18 dólares. 20 dólares. En este. Que la botella es clarita. Se lo alcanza a apreciar mejor. ¿Sí? Ahí lo podemos tomar. Mezcal joven. 42 dólares 90. Después hay estos. Que simulan un cañón. La botella. 61 dólares 90. También. Amplio surtido. Todo tipo de aperitivos. Ya lo dije en el otro video. Y voy a ser reiterativo. Pero. Es una belleza la variedad de envases. Muy linda. Miren esta bebida. Los colores que tiene. Sorprendente. Que linda. Blusky. Y un efecto. Es un efecto. Muy bueno. Espumante. Por lo que dice. Moscato. Absenta. 19 dólares 90. Acá tenemos. La parte de vinos. Un amplísimo surtido también. Mucha variedad. Imagino. No los veo. De cerca. En este momento. Pero bueno. Acá encontramos. Vinos de Chile. De Argentina. A ver si encuentro. Alguna marca. De las que. Veo normalmente. En Argentina. Por ejemplo. Para que. Puedan mirar. Y comparar. Los precios. Puedan mirar. Bueno. Este si. Lo he visto. En Argentina. Cordero con piel de lobo. 3 dólares 90. Espero les sirva de referencia. Más que nada. Los tomones de mis amigos. Aquí tenemos mucho más. Vinos. Estoy buscando algún champán. Que se pueda. Comparar también el precio. Qué olor es en base. Hermoso. Acá tenemos el barrilito de Heineken. En 22 dólares. De 5 litros. Y la corona. De 710. En 2 dólares redondos. Vemos a Estrella Galicia. Sin alcohol. 1 dólar 90. Miller. Al six pack. En 7 dólares. Una Heineken. Por ejemplo. El barrilito de 6.50. Un dólar 90. Esa es en cervezas conocidas. Pero después hay un montón de marcas que yo no las conozco. Y también hay cervezas de todo el mundo. Acá tenemos otro bueno conocido. El gym Bombay. El gym Bombay. En 18 dólares. Con 90 centavos. 19 dólares. También en gran variedad. Bombay. En gran variedad. Mucha gente de Brasil. De Argentina. La verdad que es un lugar que vale la pena visitar. Por lo que les decía antes. La variedad. La cantidad de productos. Buenos precios. Buena atención. Bueno. Acá encuentran los vinos. Mendocinos. Séptima tierra. Séptima obra. Y podemos ver los precios. 13.90. 13.90. 16.50 en oferta. Acá tenemos más variedad. Tenemos un renacer. El canalla. Arrogante. Coloso. Hay un montón. Las perdices. Ya tenemos las perdices. 49. A partir de 3 unidades. 46.55. Llegamos a este sector de indumentaria para motocicletas. Que mucha gente me escribió y me preguntó por esto. Así que voy a tratar de hacer lo más detallado posible en cuanto a marcas, modelos y precios. Para que ustedes puedan hacer una comparativa. Esta es creo que una de las últimas DLS2 de aventura. Se llama Norway. O sea, es 260 dólares. Es súper completa. Súper. Con su correspondiente abrigo. O su agregado para la lluvia. Bolsillo seco para el teléfono. La verdad que está hermosa esta campera. Una calidad bárbara. Y 260 dólares. Esta también no la había visto nunca. Que se llama Nevada. Cuatro estaciones también. 270 dólares. Pera del estilo de moto aventura. La tenemos otra. Gallant. Siempre hablando en el S2. Gallant en 185 dólares. También se la ve muy completa con tomas de aire. Seguramente tiene... Sí, acá también tiene el cierre con la salida de aire por la espalda. Acá tenemos la Scout. También cuatro estaciones. En 190 dólares. Y la Gallant, por si no dije el precio, es 185 dólares. Muy, muy lindas. Muy buenas todas. Todas con sus protecciones en codo, hombros, espalda. Acá hay otro modelito de Gallant. En 185 dólares. Siguiendo con lo que es LS2. Acá tenemos otra. Modelo Sepang. En honor al circuito de Sepang en Kuala Lumpur. 110 dólares. Y Sepang Lady. Porque también hay para equipar a las chicas. También en 110 dólares. La Serra Lady. 160 dólares. Acá tenemos una marca 70. No encuentro el precio. Quería compartírselos. Pero tenemos marca Alpinestar. No sé si se pronuncia o no así. En 200. Esto es en cuero. Una campera increíble. Divina. Esta campera la conseguís en 220 dólares. Ahí en un color azul y en negro. Mirá. Está bárbara esta campera. Increíble. Tenemos esta otra campera. También para moto. 115 dólares. También en cuero. Y acá. Cambiamos nuevamente de marca. Tenemos la Inés. No alcanzo a ver los precios. No quiero revolver mucho tampoco. Raí de Inés Cuero. Con el 46 de Valentino. Para sus seguidores y fanáticos. También tenemos gran variedad de pantalones. Para Sabira Motiarra. Pantalones de cordura. Haciendo juego con los distintos modelos de campera. Pantalones de jean con protecciones. Muy lindo. Muy lindo todo. En cascos. También hay una gran variedad. Y marcas muy reconocidas. Como AGB. BIF. LS2. Voy a dar modelos puntuales. Por ejemplo. El K3 de AGB. Que es un clásico. En este caso. Es con la decoración de Valentino. También está en negro mate al lado. Este casco. Está a 290 dólares. Acá tenemos otro que se llama Multi Magnitude. Que es otra gama. Obviamente. En 450 dólares. En la marca AGB. Una marca muy reconocida. Muy buena. En AGB también. Este casco abierto. Muy lindo. Muy buen casco. En 215 dólares. Así se puede apreciar. Esto como les dije. Les paso modelos. Que son clásicos. Que lo vas a encontrar en cualquier lado. Acá tenemos. El Valiant 2. El FF900 de LS2. En 360 dólares. Muy buen casco. Este es rebatible. Este es integral. Y se hace abierto. Muy buen casco. Y acá tenemos otro modelo de rebatible de LS2. En 115 dólares. Hay una diferencia considerable. También son de distintas gamas los dos. Acá sigo recorriendo el sector motos. Que me están asesorando. La tienen muy clara. En cuanto a los productos que comercializan. A mis espaldas pueden ver las camperas que les mostré recién. Pero ahora les voy a mostrar intercomunicadores y guantes. Para que tengan una idea de precios. Tenemos el Cardo 4X. 495 dólares. El Cardo Pactal Edge. El Duo. 750 dólares. Este tenemos los dos intercomunicadores. Después tenemos Cardo desde 215 dólares. Hay variedad. Hay para elegir. De acuerdo a la necesidad de cada uno. Al gusto. Siguiendo en esta misma góndola. Tenemos guantes LS2. Estos Dark Summer. Por ejemplo. En 35 dólares. Un guante de verano. Muy lindo. La marca es buena. Para lluvia. En 48 dólares. Abajo ya tenemos algún guantecito. Un poquito más pro. En otros materiales. En 64 dólares. Ahí lo pueden apreciar. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos bolsitos para tanque. Marca Hibi. Es una marca muy conocida. Muy buena calidad. Este modelito ST611. Les sale 165 dólares. Y uno un poquito más grande. Que es el 612. Les sale. 180 dólares. Es rígido. Y esta es para adosar a la tapa del tanque de la moto. Vamos a dar un poco unas botitas. Tenemos botitas Dainez en oferta. 235 dólares. Este modelo. 260 dólares esta Daino. O Dino. No sé cómo será. Esta que ya tiene más honda zapatilla. 215 dólares. Y después tenemos botas largas. En 335. 280. En Dainez. Y esto es algo más para off-road. En 210 dólares. Bueno. Con esto en el tema motos. Ya espero haberles dado una. Un pantallazo general. De lo que podamos encontrar. Acá tenemos marcas de bici. Que son. Marcas tope. Tope de gama. 1100 dólares. Lo que sí. Yo desconozco las características. Hay Specialized. Giant, Trek. Todas marcas. Muy reconocidas. Acá hay más Trek. Esta. Bueno. Tiene una muy buena bici. 2700 dólares. 1180. 1350. Pero. Como les digo. Hay. Hay de todo. Esto. El conocedor. En esta materia. Va a saber. Descubrir las diferencias. Entre cada una. En qué se basa. Supongo. Estos son distintos componentes. Y eso hace al precio. Tenemos esta. De 550 dólares. LXR. Es la marca. Obvio. Que no solo hay bici. Sino. Todo lo que podamos necesitar. Para salir a pedalear. Hay GPS. Hay guantes. Botellas hidratantes. Ropa para la bici. Hay de todo. Cubiertas. Zapatillas. Porta celular. Como pueden ver. Se equipan. Completo. En este solo lugar. Me vine para otro sector. Que también me pidieron. Mucho en los mensajes. El sector de caza y pesca. Me preguntaron. Che. Que onda. Que es lo que hay. Que no hay. Bueno. Ven a ver. Hay de todo. En cuanto a marcas. Tipos de pesca. Lo que quieran. Acá les voy mostrando. Un poquito. Anzuelos. Elementos. Para armar. Punteras. Pero como el video. Es de precios. Vamos a enfocarnos. En los precios. Una cañita de fibra. Esto debe tener. Un metro ochenta. Supongo. Doce dólares. Ahora vamos a ir. Por algunos combos. O marcas. Conocidas. Para que ustedes puedan comparar. Acá tenemos. La parte de señuelos. Que también. Hay absolutamente todo. Hay cañas. Para todos los tipos de riles. Hay mucha variedad. Y esto. Lo que les comentaba. Esto es un combo. Es un combo. Abu García. Es tanto la caña. Como el Rilson Abu. Les doy las características. La caña. Dice. Silver Max. También. Supongo que tiene un metro ochenta. De alto. Y este es el modelito del Ril. A ver si alcanzo a tomarlo. Para que ustedes puedan. Mirar los precios. Este es el combito. A sesenta y cinco dólares. Me parece súper interesante. Ahí. Acá puedo sacar uno. Para que lo vean. Silver Max. Silver Max. La caña también. Después. Tenemos. Ya Ril. Por ejemplo. Muchos más grandes. Para otro tipo de pesca. Lo mismo en las cañas. Estas cañas Pen. Le doy el precio de esta. Esta es una caña. De cuatrocientos cincuenta dólares. Evidentemente. Es una caña. Para una pesca. Súper pesada. Una re caña. Diríamos nosotros. A ver. A ver. A ver que más les puedo mostrar. Como para que. Que sea una cosa fácil. De referenciar. Tenemos Ril. De todo tipo. De todos los modelos. De lo más pequeño. A Ril. Gigantes. Estos. Que supongo que son para. Para pesca en mar abierto. Son enormes. Enormes. Enmarca. Pen. Abu García. Ya tenemos. A ver si. Si. Acá tenemos. Acá tengo para mostrarles. Este Ril. Dice Rebo Premier. 89 dólares. Hay mucho en cuchillería también. Cuchillos. Muy pro. Se los ve. A ver si hay una idea. Ese cuchillo sale 17 dólares. Cuchillo de Rambo. 32 dólares. 21 dólares. Es indumentaria. Indumentaria para el aire libre. Linda. Fresca. Y como les decía. Todo lo que necesitemos. Para completar la. La caja de pesca. Para completar la lancha. Con los. Los elementos. Que nos puedan ser útiles. Durante nuestra salida. De día de aire libre. O de día de pesca. Las bolsas para pesca. Acá tenemos Riles. También. Las doy. A ver. Voy a buscar uno. Algo intermedio. Este Ril. Marine Elite 4000. 11 dólares. Con eso. Yo creo que les sirve. Para. Para buscar. Eso creo. Y eso espero. Esa es la idea. De este video. Que les sea de utilidad. Que les sirva. Para planificar. Su viaje. Su visita. A Ciudad del Este. Si piensan. Medina triple frontera. Como les dije antes. Yo les sugiero. Que se dé una vueltita. Por Ciudad del Este. Ya tenemos. Toda la línea Vitorinox. Completa. Desde las navajas. Más básicas. Hasta. Las más completas. Y las tarjetas. También. Que hoy en día. Se usan mucho. Que vienen con una lima. Una tijerita. Una hoja. Una cuchilla. Bueno. Acá. Este es también. Otro de los rubros. Solicitados. Zapatillas. Zapatillas. Acá. Lo primero que encuentro. Es Vans. En 65 dólares. Este modelito. De Vans. En 122. 95. 65. Pero ya vamos a ir viendo. Las otras marcas. Porque hay un montón. En cuanto a camisetas. De básquet. Fútbol. Van a encontrar también. Lo que quieran. También te voy a dar una. A modo de ejemplo. Del Barça. 16 dólares. Esto es. Un producto oficial. Con licencia. Acá tenemos Real Madrid. Seguimos con la segunda parte de este video. Porque ayer me quedé sin baterías. Y sin memoria. Grabé un montón. La verdad que hay tanta mercadería. Tantas cosas para mostrarles. Que se pasa todo volando. Se gasta todo muy rápido. Hoy vine a seguir con. Porque había prometido mostrarles zapatillas. Y demás. Así que ahora les muestro algunos modelitos. También. Como siempre. Para que hagan una comparativa. Vamos a ir mirando. Por ejemplo. Estos modelos de New Balance. 135 dólares. Fresh Foam. La suela. Muy. Muy lindas. Acá hay. Más modelos. Para las chicas. New Balance. En 73 dólares. 62 dólares. Obviamente. Hay una. Amplia. Variedad de. De gamas. Para distintos usos. Que. Que usa para correr. Para caminar. Para lo que sea. Ya tenemos. Alba. 100. 107 dólares. 112. 72. Como pueden ver. Hay variedad de precios. 125. 135. Tenemos esta negra. Por ejemplo. 70 dólares. 92 dólares. Y también variedad de marcas. Por supuesto. Acá tenemos fila. Estábamos mirando la New Balance. Tenemos. Gracias. Estas chinelas. New Balance. A 26 dólares. Hay mucha ropa también. Para que tengan una referencia. Un buzo New Balance. Básico. Muy lindo. 38 dólares. Y una camperita. New Balance. También. 42 dólares. Muy linda. También están los pantalones. Para formar un conjunto. Marca Nike. A ver si iluminamos mejor esto. Sigo dandoles ejemplos. Estas Nike. Por ejemplo. 72 dólares. Los pantalones. Los pantalones. Los pantalones. Botines Nike. 88 dólares. Estos modelos. 94. Para que lo puedan ver mejor. 72 dólares. Algo así. Esta botita. 175 dólares. Acá estamos. Con una remera Nike. 33 dólares. Si hay surtido. Hay de todo. También 33. 28. También para las chicas. 19. 46 dólares. 34. Para que no me reten. De que no les pongo nada para ellas. 37 dólares. Lo que pasa. Que como no soy un entendido. Por ahí meto la pata. A ver. Esta remerita. Por ejemplo. 34 dólares. En Nike. Acá tenemos gorras. Con licencia. De los equipos. De béisbol. En 33 dólares. Para los que sepan. Del tema raqueta. Si puedan ver. Comparar. Los precios. Tenemos este modelito. Tenemos este modelito. 333 dólares. Hay gran variedad de marcas. Y de modelos. Obviamente. Esta por ejemplo. 117 dólares. Más en 200 dólares. 140. Como pueden ver. 36 dólares. Acá tenemos. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Acá tenemos. Sí. ¿Cómo no? Una degustación de tequila. ¿Está preparado con mango? Sí. Buenísimo. Tequila ya saborizado con mango. Ah. Genial. Y mezclas la licuadora con la fruta. Con la fruta. Buenísimo. Muchas gracias. De nada. Acá. Probando tequila con mango. La verdad que. Excelente. Bambarria. Es la marca de tequila. Y acá está presentado. En una copita especial. Para eso. Muy linda. Muy suave. Hay degustaciones de todo. De cerveza. Vinos. Espumantes. Vinos. Séptima. Chardonnay. Cabernet Franc. Indomable. Por ejemplo. Indomable. Acá lo pueden ver. 9 dólares con 90. Séptima. 9 dólares. Para tener una. Una noción. Siempre. Porque. Realmente me encanta la variedad de cosas que hay. En la Argentina no las tenemos disponibles. Hay productos de todo el mundo. Salsas. Pastas. Acá hay una degustación de salchichas. Tenemos papas. Papas fritas. Acá está lo que quería decir de pastas. Pastas italianas. Pastas italianas. Acá tenemos comida coreana. Hablando de Corea y de Asia. Aprovechá. Suscribite al canal. Se viene mucho material desde el otro lado del mundo. Muy pronto. Así que estate atento. Suscribite al canal. Y seguime por redes. Que en las redes vas a ir viendo el día a día. Por donde estoy. En el momento. Mirá que rico. Pesto a la genovesa. Pesto de oliva negra. Y pesto con pomodoro. Acá tenemos los precios. 3,25. Esto es realmente tentador. Muy rico. Uf. Qué linda variedad. Me encanta. Tortillas soft. El bol para preparar una ensalada mexicana. Toda la marca Heinz. Perdón. Sal, pimienta, condimentos de todo tipo. Miren la presentación. De esos molinillos. Espectacular. Muy buena salchicha alemana. Acá tenemos chocolates, trufas, mejillones. Como pueden ver. Esto podría estar haciendo un video que dure horas. De la cantidad de cosas que hay. Aceite de oliva. También de todo el mundo. Es saborizada. Que con su chilecito. Dan ganas de comprar todo. Acá una degustación de. De almendras. Se me vino mi vieja a la cabeza. Que es fanática de todo esto. Acá hay pistachos. Almendras. Castañas. De cajú. Hay tostadas. Dulces. Manís. De todo tipo. Cacahuate picantes. Salado. Acá hay más papas. En Pringles. Están Pringles en todas las variedades. Es increíble la cantidad de. De sabores y presentaciones que hay. Tenemos las marcas. Más afamadas. Más afamadas. Hershey's. Lindt. Cupido. Cadbury. Vicio. La línea de Lindt. Está completa. Todos. Buenísimos. Y también. Les voy mostrando una idea. 4.95. Este lindo. Acá hay este que me encanta a mí. Particularmente. Con sal marina. Una combinación bárbara. También. 4.95. Ya les doy. El peso. Tiene 100 gramos. Chupa Chups. En todas sus presentaciones. Yo voy mostrando. Artículos aleatorios. Para después ir. Con precios específicos. M&M's. También. Todas sus presentaciones. Con este chocolate. Tabletas. Surtidas. 15 dólares. Con 70. Acá este. Modelito de Barbie. Por ejemplo. 43 dólares. 43. Este set. Con. Por lo que veo. Ropas y demás. 72 dólares. Pero hay muchos. Como pueden ver ahí. Y están los personajes de la película. Y todo esto. Después hay más. En muñecas. Hay de todo. Original. Y vamos a ver algo para los chicos. Entonces. Estamos quedando bien con toda la familia. Con todo. Acá tenemos. Acá tenemos. Unos Legos. La lancha. 57 dólares. La lancha de bomberos. Sal. Bombero. El camión. 54 dólares. Y estas motos. En este caso. La de Batman. También. De la marca Lego. 95 dólares. Y bueno. De a poquito. Vamos dejando conformes. A toda la familia. Acá hay otra lancha más grande. Ya de. Pero. No es marca Lego. Es Cogo. Y sale 18 dólares. Obviamente. Son marcas diferentes. Hay la diferencia de precio. Si venís con los chicos. Venite con una buena cantidad de dólares. Que los vas a necesitar. No van a estar de más. Hay un montón de rompecabezas. Como pueden ver. Gran variedad. Mil piezas. Mil quinientas piezas. Es como puedo llegar a volver loco. Trece mil doscientas piezas. No lo terminaría en tres vidas de armar. Qué lindo. Hay gente fanática de esto. Y bueno. Para los fanáticos. Hay un montonazo de. Paisajes. Obras de arte. Fotografías. Y seguimos complaciendo a la familia. Vamos a mirar. Alguno de estos. Autos. Si tiene. Acá dice. Son de 12 voltios. Batería de 12 voltios. No tocar. Vamos a ver. Si alguno tiene precio. Acá. Este por ejemplo. Land Rover. Cuatrocientos dólares. Y este Mercedes de abajo. Cuatrocientos treinta dólares. Acá hay uno en oferta. Trescientos veinte dólares. Como para que tengan una idea. También auto clásico. Seiscientos veinte dólares. Estar absolutamente de todo. Lo que busquen. Lo que sí. Tengan presente. Tengan en cuenta. Si vienen de Argentina. Por ejemplo. Es de chequear el voltaje. Que sea bivoltaje. Porque hay muchos productos para Brasil. Que son de 110 voltios. O 127 voltios. Acá lo especifica. 110. 220. Y otros modelos bivoltaje. Tengan en cuenta eso. Tengan presente. Para que les sirva el artefacto que compren. Si no. Van a tener que comprar un. No sé si se llama. Adaptador. Transformador. Lo que sea. Para poder usarlo. O sea. En su país. O me voy a cambiar. A otro local. Porque. Bueno. Acá hay música. En muchos lugares. Y eso. Después me complica. Con los derechos de autor. Y todo eso. Tengo pendiente cosas. Así que no se vayan de. De este video. Porque me falta mostrarles. Clásicos que viene a buscar la gente. Como perfumes. Celulares. Y eso. Todos esos precios. Se los voy a mostrar ahora. Así que sigue acompañándome hasta el final. Shopping París. Atrás. Shopping China. Específicamente. Me estoy yendo para otro local. Para seguir con el video. Hoy es un día. Mucho más lindo que ayer. Como os dijo. Hoy es la segunda vez que estoy grabando acá. Y está nublado. Más fresquito. Con viento. Si no se hace intenso el calor acá. Una recomendación. Venir. Con calzado cómodo. Y ropa cómoda. Porque a lo largo del día. Se anda un montón. Se camina mucho. Se camina un montón. Normalmente hace mucho calor. Y para disfrutar. Y no padecer el paseo por Ciudad del Este. Vamos. Vamos con ropa cómoda y calzado cómodo. Mucho movimiento hoy sábado por la mañana. Hola, hola. Gracias, brasi. Motos, taxis, autos, carritos con mercadería. Gente caminando. Esto no se termina. Bueno. Acá. Acá estamos viendo el señor. Hace una shawarma y unos churrasquitos griegos. Miren la pinta de este rollo lo que es. Increíble. Español. Argentino. Argentino. Bueno, y acá tienen los precios. Son pan francés. Ocho reales. En pan casero siete reales. Y shawarma quince reales. Muy buen precio. Y la calidad absoluta. Tres dólares también, sí. En todas las monedas puede pagarle el señor. Y aquí tienen también variedad de salsas para agregarle. Un poco más de la comida callejera en Ciudad del Este. Otra de las cosas que me preguntaron mucho en los comentarios es acerca de la seguridad en Ciudad del Este. La zona comercial es completamente segura. Uno se puede mover y es donde normalmente se mueve uno. Lo que sí, el sentido común indica, como en cualquier lugar, con mucha afluencia de público, con cantidad de personas circulando, es conveniente tomar recaudos, ¿no es cierto? Pero como en cualquier ciudad del mundo. El resto es súper seguro. Llegamos a Cell Shop. Uno de los clásicos, conocidos y buenos que la gente de acá gentilmente me autorizó para hacer imágenes. Es otro de los lugares recomendados, con mercadería de primera calidad, buenos precios y lo más importante, todo original. Vamos a dar una vuelta por Cell Shop. Así les muestro lo que me falta de precios para este video. Bueno, acá tienen que es distribuidor oficial DJI, así que pueden encontrar absolutamente todo, todo lo que sea cámaras, estabilizadores, drones, micrófonos de la marca. Ahí de todo, todo lo último está acá en Cell Shop. Disculpen si el audio por ahí no sale de lo mejor, pero hay ruido de fondo. Hay drones muy profesionales como este, Autel, de 12.600 dólares, obviamente para usos específicos. Pero quiero que vean, voy a ir a la zona de los celulares, que es lo que mucha gente me preguntó, me preguntó sobre precios. Así que les pongo un par de modelitos con precios. En este sector de celulares, hay muchas marcas que, por ejemplo, en Argentina no las conseguimos. Les voy a mostrar modelos, a ver si coinciden. Estos sí sé que están porque veo publicidad. Los Samsung, sí, ahí. A ver que estoy buscando los precios para compartírselos. A ver, Samsung Galaxy A24, 195 dólares. Samsung Galaxy A14, 134 dólares. Hay muchas marcas que, como les decía, no las conseguimos. Vamos a ver acá un poco de Motorola. Motorola DS E20, 77 dólares. Y el E22, 101 dólares. Sigo buscando marcas que las tengamos en nuestro mercado. Por ejemplo, Apple no la tenemos, Blue tampoco. Por lo menos yo no lo vi. Vamos a ver si encuentro los Samsung de más alta gama, a ver si encuentro el precio. Acá, Galaxy S23 Plus, 945 dólares. Y el Ultra no lo tienen en este momento. Por eso no hay precio. No hay precio de los otros modelitos del Flip. Y eso no hay stop. Así que, acá tengo otro Galaxy A04, 126 dólares. Están todas las tablets, los Galaxy BAT Pro, que son los auriculares. Eso sí les puedo compartir precio. Tenemos este Galaxy, el BAT 2 Pro, 153 dólares. Bueno, ahí están los chicos entretenidos, no los quiero molestar. En auriculares también, gran variedad, como pueden ver. Muchos cargadores. Hay marcas Motorola, lo que sea Apple, hay de todo. Ya les voy a mostrar. Por ejemplo, unos auriculares inalámbricos Motorola. Tenemos de 35 dólares y 47 dólares. Acá pueden ver que hay un... Es interminable la cantidad de productos. Con más auriculares inalámbricos. El ruido que escuchan de fondo es que hay promociones todo el tiempo. Y van cambiando las promociones. Van poniendo nuevos productos. Yo doy vuelta para que ustedes se den una idea de lo que es el lugar. Acá tenemos, les muestro un poquito el plano de las plantas. Tenemos la entrega de tecnología, donde se retira la mercadería. Tecnología, perfumería y cosméticos, bebida, moda casual, moda deportiva, pesca, suplementos, delicatessen y moda kit. Vamos a visitar un poquito de todo para mostrarles un poquito más de precios. También, en común, en una gentileza de la casa, hay cafetera y agua fresca en todo el local. Tenemos, hay variedad de herramientas. Pero seguimos con el tema de los celulares, que es lo que me pidieron muchos. Vamos a la parte Apple, iPhone. También son distribuidores autorizados. Así que, bueno, esta cola que ven acá es para pagar. Lo que uno compra, le dan una nota y uno viene aquí a caja a pagarla. Cuando está hecho el pago, ya lo puede retirar abajo. Los Apple Watch están muchos de los modelos, pero ya les voy a mostrar los precios. Para eso vinimos. Acá tenemos el Apple Watch S8 GPS. Dice, la verdad que no los conozco. ¿Qué diferencia tiene entre uno y otro? 362 dólares. Y el Apple Watch, este tiene una diferencia de tamaño. Este dice 41 milímetros y 45 milímetros. Este sale 392 dólares. El resto no tiene precio, así que supongo que no hay stock en este momento. El Apple Watch S7 en 293 dólares. Los teléfonos, como no tienen precio físico, poneme por ejemplo el último. Bueno, por ejemplo, tenemos, esto les muestro un modelo para que ustedes tengan una referencia. El iPhone 15 Pro y Pro Max. Que acá la asistente gentilmente nos va a mostrar los precios porque no los tienen físicos a los precios. Tenemos iPhone 15, Pro Max 256 gigabyte, Blue Titanium 1535 dólares. Sí. Y 1600 el natural. Acá lo podemos ver. Todo esto está en stock, pues en verdad está para retirar. 1620. Así que bueno, en lo que sea, Apple tienen absolutamente todo. MacBook, fundas, accesorios, cargadores, cables. Así que vengan a Cell Shop y pidan asesoramiento. Los chicos están muy al tanto de todo. Acá tenemos el que habíamos hablado. El Black Titanium en 1535 dólares. Pidan asesoramiento acá que con mucho gusto los chicos lo van a orientar en cuanto a sus necesidades. Muchas gracias, muy amables. Ya tenemos todos los tipos de tablet, de Apple, iPad Air, Macbook Air. También están todos los AirPods. Bueno, ahora empezó a sonar una alarma para completar el audio. Vine a la parte de perfumería de Cell Shop para mostrarles un par de clásicos para que ustedes se orienten, tengan una noción. Vamos a buscar, a ver, tenemos Kenzo Flower. Como siempre, normalmente es más conveniente comprar la versión más grande, ¿no es cierto? Como siempre, es conveniente o común, normalmente es conveniente la versión más grande, siempre es más barata en proporción. Pueden ver que las marcas están absolutamente todas. No me puedo mover mucho porque está lleno de gente a esta hora, pero ya vamos a buscar otros clásicos. Tampoco nadie. Acá tenemos línea Dolce & Gabbana. Te doy una idea. 85 dólares. El Blue de 200 mililitros. Sí, bien grande. Tonina Ricci. De 80 mililitros. En 60 dólares. El perfume Lacoste de hombre. 39 dólares. Acá tenemos Carolina Herrera. El 212. Rosé. 52 dólares. El de 50 mililitros. El día más concentrado. Les di el precio del de 50. El de 100. El de 80, perdón. 72 dólares. 50. El 212 VIP Nel. El de 100 mililitros. El de 100 mililitros. 65 dólares. Está todo en la línea. El de 100 mililitros. El de 100 mililitros. Como pueden ver. A ver. Un Chanel. Gabriel. Acá tenemos 150 dólares de 100 mililitros. y 115 el de 50 mililitros el blu de chanel 249 dólares también desde 150 mililitros carolina herrera 80 dólares en 80 mililitros y su par para hombre el bad boy 54 dólares los 50 mililitros creo que con eso ustedes pueden hacer una comparativa ya tenemos muchos artículos para barbería para el cuidado de la barba que está tan de moda no es mi caso que no tengo barba pero bueno pero como pueden ver pero a ver los perfumes van a encontrar desde 8 dólares 15 dólares 20 dólares hay absolutamente de todo para todos los gustos todos los presupuestos que pueden ver que hay perfumes en 23 dólares en 8 dólares 50 acá con lo que decía perfumes de 12 dólares 15 dólares las chicas la van a saber asociar en cuanto a promociones que se puede conseguir acá tenemos de jimmy chu por ejemplo mont blanc lo que les comentaba que se puede conseguir alguna promoción del perfume que a ustedes les gusta con un neceser con alguna crema con algún en fin y acá de mont blanc hay más promociones son para que normalmente son más económicos que comprando los que comprando todos los productos por separado acá tenemos una promoción de kenzo pero el precio debe estar del otro lado no tengo miedo de tumbarlo esta promo de mont blanc 57 dólares este es uno de mis preferidos el perfume de 125 1 de 15 y un gel de ducha de 50 mililitros a ver ojalá pueda ver el precio no lo encuentro acá está 65 dólares mucho más bueno después para las chicas hay un montón de lo que sea cremas capilares cremas faciales máscaras faciales hay de todo pueden escuchar que hay una música de fondo seguramente este vídeo no se va a monetizar por tema de derechos de autor pero me vas a hacer de gran ayuda así y suscribirse al canal compartís estas imágenes con tus amigos haces un comentario le das clic arriba el pulgar arriba perdón a la campanita para recibir las notificaciones de esa forma me estás ayudando a dar difusión al canal productos para el cuidado de la barba ahora tenemos unos bronceadores te paso un precio de un hawaiian tropic aceite con filtro solar 12 dólares tenemos un montón de cremas de de hidratación de desodorantes todo lo que sea maquillaje absolutamente todo lamentablemente no conozco para como para opinar o orientar esto también que es muy conocido cremas de victoria secret que no les veo el precio 16 dólares no sé si saldrán todas lo mismo aparentemente siglas que mire todas salen lo mismo hay una variedad de enorme también están las colonias las fragancias de victoria 16 dólares también todas esas sombras labiales pinceles pasamos de la sección perfumería vamos a delicatessen también también acá en delicatessen no les voy a mostrar precios acá en delicatessen no les voy a mostrar precios porque los precios son muy similares a lo de shopping china si les quiero mostrar la variedad que hay que es realmente amplia hay de todo en champán en vino les doy uno una idea vino las perdices de 750 a ver que no veo el precio este viña las perdices de mendoza año 2017 en 8 dólares 80 pues tenemos la línea coloso la línea de vicentín arrogante indomable el tramposo el canalla bueno argentino pero obviamente hay de muchísimos países margento cafayate que rico un vino de cafayate don nicanor nietos en el tiner no veo los precios a la vista en este caso un champán chandón extra brut 975 si vinos 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 hay de los que busques lo que quieras como pueden ver bueno acá también en un sector mucho más pequeño pero también hay de delicatessen en salsa condimentos aderezos también de todo el mundo tenemos aceite de oliva chocolates con más vinos vinos hay en todas las presentaciones así en cajas de 3 de 6 ya tenemos un poco de golosinas y sigue por aquí acá hay bebidas blancas jeans un poco de whisky valentine grand chivas jack daniels muy buena variedad en fin en lo que sea bebida reconocida del nivel mundial amarula vamos a ver si encuentro algún boca para de caibo boca o sea del 6,50 con un vaso también en promo y bien por ahí añejo patrón este tequila 55 dólares don julio 33 dólares tenemos un clásico la chomba la cosa clásica la tenemos en 70 dólares 75 70 está en todos los gran variedad de colores les doy el precio con un borsego caterpillar a ver si tiene el precio si lo tiene puesto no lo veo por lo menos acá tengo otro para mostrarles este borsego caterpillar muy bueno con certificado 98 dólares tenemos tommy esto de una chomba tommy a ver si encontramos el precio 60 dólares aire libre es el shop para y acá les voy a mostrar un pendiente y me quedaba también de los pedidos de los comentarios que son los termos particularmente están ley que están tan de moda en argentina vamos a buscar el modelo clásico para que ustedes puedan hacer una cooperativa objetiva bueno acá tenemos el clásico en 64 dólares de 1.4 litros varias de colores hay y modelos también no termina ahí hay un montón como también hay mates todo tipo de de vasos para agua fría está toda la línea completa conservadora bueno esta línea es enorme los carros de chop la valija para el lounge hay de todo como pueden ver pero eso es un artículo puntual que me pidieron para ver cuando compras algún vaso térmico algún termo o lo que sea las chicas te lo pueden personalizar tienen acá la maquinaria para eso y mirar lo lindo que quedan por un extra unos dólares extra puedes elegir la fuente y ponerle lo que quieras esperando de ser yo esperando toda la data que les fui pasando haya sido de su interés les sirva para planificar para venir y les recuerdo no se olviden suscribirse al canal darle clic a me gusta compartir en sus redes y me queda pendiente que va a ser para el próximo vídeo y un vídeo sobre neumáticos que mucha gente me preguntó pero ya no me da el tiempo físico tengo que volver a brasil así que para el próximo vídeo será dentro de unos 30 40 días va a estar lo que muchos me pidieron el tema de neumáticos muchas gracias nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo está tomateando